En Aria Hernández, somos tradición al servicio del productor. Primavera, cada día con vos. Un aire diferente. Jueves en tu radio. La primavera que suena cuando la radio te gusta. Estamos a las 17.38, este día jueves 23 de septiembre 2021 aquí en la radio para comenzar la entrevista en vivo y a través de la página en Facebook también con la profesora Lorena García, la conseja Leya del Frente de Todos, de San José de Finiciano. Tiene que ver esto con el proyecto presentado y de su autoría, tiene que ver con nuestros gurises. Esto es el Honorable Consejo Deliberante Juvenil. Buenas tardes, gracias por ir. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, ¿es así? ¿Es de su autoría el proyecto? Sí, 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 el proyecto sí. Igualmente siempre es compartido con el resto de los integrantes del bloque que también pueden hacer aportes y nos pasamos, digamos, cuando uno tiene alguna inquietud y ya lo transforma en proyecto, lo vamos trabajando y lo vamos compartiendo. Así que, bueno, es un poco de todos. Ajá. ¿Se ha tomado algún presidente que hace en esta materia también, en este proyecto? ¿Hay en otras localidades? ¿De dónde surge? Sí, hay varias localidades en el país, te digo, no solo en la provincia de Entre Ríos que tienen sus consejos de liberantes juveniles. Inclusive, acá en Feliciano estaba la ordenanza que legislaba sobre los consejos de liberantes juveniles. La antigua ley de municipios lo contemplaba expresamente, no así ahora la nueva. Pero esa ordenanza quedaba ya obsoleta en cuanto a la forma de organización. Bueno, ahí también hablaba de participación política de los jóvenes. Y, bueno, hoy vemos que está muy complicado trabajar políticamente dentro de las escuelas con los jóvenes porque, bueno, caemos en esto que salen los argumentos de adoctrinamiento. Y, bueno, lo has visto vos que sos periodista que cuando pasan cuestiones que rozan lo político entre un docente y un estudiante, por ahí no es bien visto por la familia o por la sociedad. Entonces, es muy complicado trabajarlo así desde las escuelas, aunque yo personalmente considero que hablar de política y formar en política respetando, digamos, la forma de diálogo y la forma de abordar de esta manera estos conceptos es muy importante en los jóvenes. Y, así que, esa ordenanza también hablaba de un límite de edad, hablaba de 17 años, no contemplaba escuelas de gestión privada, jóvenes y adultos, bueno, porque por la antigüedad, 15 años atrás, seguramente no teníamos en la localidad esta variedad de instituciones que hoy tenemos. Así que, más que nada, fue para derogar esa ordenanza, para ampliar oportunidades y retomar esta iniciativa que nunca, en definitiva, se había concretado anteriormente. ¿Cuál es la finalidad, profesora? La finalidad es, justamente, que los jóvenes tengan un espacio de debate, de diálogo, donde puedan llevar sus problemáticas, transformarlas en un proyecto y, al mismo tiempo, de hacer todas estas cuestiones participativas, adquirir un conocimiento y una práctica legislativa en tareas específicamente políticas, como son estas de ser un concejal que representa a su localidad. ¿Cómo sería la elección de los chicos y, bueno, en quién recaería esa misma elección? El proyecto contempla que la elección puede ser de la misma manera que se elige a los centros de estudiantes. Quiero aclarar que también este proyecto fue trabajado en consejo, en comisión de educación y cultura, donde la oposición, bueno, con las ediles que he trabajado, que es Inés Gotardi y María Victoria Rousset, también han hecho sus aportes y han colaborado, digamos, en... ¿Enriquecer? Sí, enriquecer el proyecto. Eso también no me quiero olvidar porque pasó por ahí el proyecto y lo que veíamos era que sería una posibilidad de que puedan ser elegidos, como se elige, a los centros de estudiantes, es decir, a sus comisiones directivas. Pero también, como yo les contaba, porque como tengo la experiencia de estar en una institución, a veces los grupos surgen naturalmente sin una elección previa y cuando son varios estudiantes, los docentes, tienen otras formas de elegirlos, digamos, siempre dando la posibilidad de que todos puedan participar. Entonces se hacen debates internos y ahí desde los debates y exposiciones previas que se hacen a la institución, entre docentes y estudiantes eligen al grupo que lo va a representar. Entonces tenés esas dos posibilidades de elección. ¿En qué cantidad de ediles juveniles podría haber? Serían cuatro ediles, dos titulares y dos suplentes, acompañados por un docente que los va a representar y que, bueno, que en algún momento también integrará la comisión que va a conformarse para todo lo previo y organizativo del Consejo Juvenil, digamos, del Liberante Juvenil. ¿La finalidad cuál sería de tener ediles juveniles? Y lo que te decía anteriormente, de que puedan participar, debatir y conocer el ámbito político por dentro, las tareas que allí se realizan. ¿Podrían presentar algún tipo de proyecto ellos también? Eso lo que te iba a decir justamente es que se pensó en cuatro sesiones. En una sesión donde ellos se van a presentar y van a elegir sus autoridades, como las tenemos nosotros en el Consejo. En la segunda sesión presentan sus proyectos y los derivan a comisiones. Al derivarlos a comisiones también se tienen que conformar las comisiones y elegir el presidente de la comisión. Todas cuestiones que nosotros hacemos dentro del Consejo. Y luego, llegado el momento de exponer sus proyectos, se va a elegir por votación de ediles juveniles presentes, uno. Si hubiera empate, correspondería al presidente que esté ocupando en ese momento, el cargo de presidente del Consejo de Liberantes Juvenil, dar su voto. Definir. Definir. Y ese proyecto ganador es el que va a ingresar por secretaría al Consejo de Liberantes para que nosotros, o los que estén en su momento, los ediles que estén, puedan tratarlo y tiene muchísimas probabilidades de convertirse en ordenanza. ¿De cuántas personas, cuántos jóvenes estaría compuesto el cuerpo legislativo? Sí, cuatro serían por instituciones. Lo que estuvimos viendo anoche, cuando dimos el último debate final, digamos, antes de someterlo a votación y aprobarlo, es que el recinto nos va a quedar un poco chico para trabajar con todos los jóvenes, así que seguramente nos deberemos trasladar en esos días a otro lugar. ¿Están robando escuelas secundarias de Ciudad y Égido? Serían de la localidad, sí. No traerían las escuelas rurales porque, bueno, no es el ámbito... Está por fuera de la órbita del municipio. Exacto, de la competencia municipal. ¿Cuándo se comenzaría o cuándo, por lo menos, sería el inicio esto? Eso se dará inicio sí o sí el año que viene. Ya por los tiempos ya estamos... Pensábamos que ya estamos casi a dos meses de clases presenciales. Ya sabemos que a fines de noviembre los estudiantes ya que están acreditando todos sus saberes están ya comenzando sus vacaciones. Así que sería para el año que viene, si Dios quiere, está toda la voluntad de la comisión que trabajamos en este proyecto. Estamos comprometidos a acompañar el ámbito de aplicación. Es de la presidenta del Consejo Deliberante. Digo presidenta porque, bueno, está Eliana y, si Dios quiere, seguirá estando el año que viene. Le corresponde a la presidenta del Consejo Deliberante conformar una comisión para poder, justamente, realizar todas las tareas preparatorias que va a requerir la organización. Esto implicaría, más allá de las invitaciones, recorrer las instituciones, capacitar a los docentes, a los jóvenes, para que realmente sepan de qué se trata y cómo van a ser las distintas instancias. ¿Va a haber un instructivo para los chicos también en casos que sigan a hacer cosas? La comisión que va a organizar la presidenta es la encargada de realizar un reglamento interno y ese reglamento interno tiene que comprender todos los aspectos específicos de funcionamiento del Consejo Deliberante. Eso quedó pendiente porque lo va a hacer la comisión que, en ese momento, se conforme. ¿Está contemplado allí el tema de elección? ¿Cómo será? ¿Cómo se llevará adelante? ¿Con urnas? ¿Cómo es similar? ¿O se hace habitualmente en las elecciones? Si los chicos quisieran participar, como se elige en elecciones de centro de estudiantes, se hace por votación. Nosotros, en este caso, que tuvimos elección de centro de estudiantes en la escuela normal, se hizo por votación con un sistema online bastante práctico y sencillo para los chicos. Así que, bueno, cada institución sabrá de qué manera va a realizar esta elección. ¿Queda la elección de los chicos también en nombre, la denominación de cada lista? Y lo que pasa es que ellos van a ir... ¿Por colegio va? Van por escuelas, por nombre propio, digamos, van a ser los que van a representar a su escuela. Por eso, más que nada, lo que yo traté con este proyecto es que se asemeje más a lo que es un programa educativo, como lo es, por ejemplo, el Senado Juvenil, que es muy efectivo en el momento de aplicación y la metodología que tiene para llevarlo adelante. Entonces, es como que es más práctico para los docentes, para las instituciones, trabajarlo de esa manera. ¿Son optimistas que se pueda llevar adelante alguna ordenanza y que se haga efectiva llevar adelante y que se pueda cumplir en nuestra localidad? Usted ha mencionado lo que es el Senado Juvenil. Me recuerdo una ordenanza también sobre los ríos de Moresto y demás, y me menciona el colegio y otros lugares que por ahí no se lleva adelante. Lo vemos habitualmente que no se cumple esto. No, yo creo que sí. Bueno, justamente esto que vos decías de la ordenanza de ruidos molestos, hace poquito los chicos que fueron autores de esa participación tan importante en donde lograron que una ordenanza actual que ya estaba en la localidad fuera modificada y adaptada a los tiempos. Y se estaban acordando que hace poquito pasaban los móviles por la escuela y eso por ahí perjudicaba el dictado de clase. Entonces decía, tenemos que ir a pedir que se cumpla esto específicamente que nosotros hemos trabajado. ¿Debería el Estado recordar o ser quien lleva adelante los controles? Sí, sí, pasa por los organismos que les corresponde. Lo mismo esto del proyecto de ordenanza de ZONOSI, que por ahí nosotros hicimos la normativa. Bueno, ahora están los órganos que están a cargo de que se lleve adelante y que se aplique como corresponde. Y ahí yo decía que ZONOSI va avanzando aceleradamente el departamento con logros muy importantes. Y bueno, lo que quedaría por reforzar después es todo lo que viene en cuanto a la concientización de que hay determinadas multas, determinadas sanciones para aquellos que no cumplan con la ordenanza. Pero sabíamos que era una ordenanza que iba a requerir de tiempo para poder aplicarse en su totalidad. Y bueno, la primera parte está abocada a este departamento con los profesionales funcionando en el resguardo y bueno, en todo lo que es castraciones y el cuidado de los animales. Y bueno, después vendrá la segunda parte de concientización de lo que implica esos animales en la vía pública y qué pasa si no son cuidados correctamente, si agreden, o sea, si muerden, digamos, a otra persona. A mí me pasó, yo salí a caminar con una prima y volvió lastimada porque nos atacó un perro, digamos, en la calle. Entonces, todas esas cuestiones son las que todavía faltan. Es decir, las ordenanzas están y de poco a poco se van haciendo cumplir. Exactamente. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre lo que es este proyecto de su autoría? No, solamente estoy muy contenta que ayer se aprobó porque sé que los jóvenes van a participar. Ya una docente me mandaba un mensajito recién de que le encantó la idea, que se iba a comprometer a trabajar el año que viene con los chicos. Y bueno, los estudiantes siempre están dispuestos, están pidiendo estos lugares de participación y está demostrado que siempre son creativos y que muchas de las cosas, las problemáticas que hoy tenemos, ellos nos conocen y a veces nos dan hasta ellos mismos las soluciones. Así que creo que va a ser un ámbito de debate muy importante para ellos. Y bueno, son nuestro futuro, son los que nos van a dirigir en algún momento hacia que generar en ellos esta conciencia ciudadana es muy importante. Justamente, muchas veces se habla de alguna escuela de políticos, muchas veces se habla, y en este tiempo de campaña también, de involucrar a los jóvenes en la política de nuestros gurises. Por ahí lo ven ellos mismos con cierta apatía, con cierta reticencia a participar. Este será un buen motivo también para que ellos vayan a intervisarnos un poco más, ¿no? Sí, exactamente. Ellos por ahí son reachos a la política y ven la política por lo que ven en la tele. Pero, claro, una vez que se involucran, que conocen realmente el trabajo por dentro de lo que implica, por ejemplo, la responsabilidad de ser concejal, bueno, creo que es una oportunidad para empezar a conocer y ahí a participar. Servirá seguramente para replicar también en otros jóvenes cómo es el tema de la política, ¿no? Sí, sí, seguramente. Siempre les digo yo a los jóvenes, uno nunca sabe si de acá no va a salir el presidente de la nación. Así que siempre hay que mirar hacia arriba. Bueno, hoy tenemos un intendente también, diputados y senadores, que han pasado por nuestras instituciones. Seguramente el paso por un centro de estudiantes, por alguna experiencia educativa, los marcó y les hizo ver este camino de la política, recorrerlo y llegar con más herramientas. Así que creo que esto va a ser una de esas posibilidades. Ojalá que se dé. Consejera, muchas gracias por su visita. Bueno, gracias a vos por la invitación. Así que...